Para mi no me quiere, no me quiere para dentro Yo tengo el pelo muy largo, dice que soy muy moderno Que no soy de los gitanos, porque no llevo sombrero Porque no llevo garroca como los gitanos viejos Ay lele, 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 lele Digan lo que digan, soy igual de gitanos Ay lele, 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 lele Cuando me parieron, ya salí cantando Ay lele, 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 lele Si te saqué de a volver, déjame acertar porque no quiero que te deje Seguro que de pie vas a cansarte Mi corazón mañana tiene ala Pienso acercatito en el aire Si te saqué de a volver Pero me acertar porque no quiero que te deje Seguro que de pie vas a cansarte Mi corazón mañana tiene ala El sentido que piensas por el camino Lo entra en el aire Yo pregunto a mi corazón Que tal ojito de amor Que me adosa tu amiguita Que es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón Que tal ojito de amor Que me adosa tu amiguita Que es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón Que tal ojito de amor Que me adosa tu amiguita Que es la armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón que el tamaquito de amor que me ha gozado en mi vida Esa es la armonía que me llena de emoción Yo pregunto a mi corazón que el tamaquito de amor que me ha gozado en mi vida Esa es la armonía que me da mi corazón Yo pregunto a mi corazón que el tamaquito de amor que me ha gozado en mi vida Esa es la armonía que me ha gozado en mi vida